tener insectos resistentes en campo es un tema que te debe preocupar a ti como agricultor de cultivos bt de maíz o de algodón hoy te voy a enseñar a hacer tu manejo de resistencia insectos para tus cultivos bt hola soy maría andrea en este vídeo voy a enseñarte las cinco herramientas claves del programa mari el programa de manejo de resistencia insectos de cultivos bt que es el programa mari son cinco herramientas claves para retrasar la resistencia de insectos a la tecnología bt las cinco herramientas del programa mari son prepara tu terreno usa la mejor semilla siempre a tu refugio monitorea controla y protege y rota tus cultivos te voy a explicar cómo funcionan los cultivos bt los cultivos bt son cultivos mejorados que tienen la característica de protección contra algunos insectos la abreviación bt viene de la bacteria bacillus turingiensis una bacteria ampliamente distribuida en el suelo cómo funciona las larvas de los insectos comen del cultivo las proteínas ingeridas se activan con receptores específicos en el intestino es importante aclarar que estas proteínas sólo se activan en ambientes alcalinos propios de estos insectos la interacción de estas proteínas provoca poros en el intestino de los insectos lo cual causa su muerte porque es importante retrasar la resistencia la resistencia es una condición natural de los seres vivos así como las bacterias generan resistencia a los antibióticos los insectos pueden generarla a las proteínas bt si los insectos generan resistencia a la tecnología bt la primera consecuencia será para el bolsillo del agricultor pues disminuirá la efectividad en el manejo de la plaga y tendrá que invertir más dinero y tiempo en el control de insectos la próxima tecnología no estará disponible para ustedes en menos de 10 años éstas no sólo tardan en desarrollarse sino que también tienen un largo proceso de aprobación y son muy costosas para llegar a ustedes el beneficiario final y ahora te preguntarás cómo se desarrolla esa resistencia si exponemos a los insectos por un largo tiempo y a una concentración alta de esta proteína ellos se adaptarán y se volverán resistentes esto es lo que queremos evitar si tenemos un insecto resistente que se cruza con otros resistentes su descendencia será resistente y tenemos un insecto susceptible que se cruza con otros susceptibles su descendencia será susceptible pero si tenemos un insecto resistente que se cruza con uno susceptible su descendencia será susceptible y que necesitamos insectos susceptibles como lo logramos con las cinco herramientas del programa mari empezar la siembra con un terreno limpio es vital para el inicio de una buena temporada hoy vamos a conocer las recomendaciones que debes tener en cuenta para preparar tu terreno una de las herramientas del programa mari es preparar tu terreno es importante empezar con un terreno limpio debemos tener en cuenta que si hay material vegetal de la cosecha anterior es benéfico y este sirve de protección y materia orgánica para el suelo lo que debemos evitar es la presencia de malezas e insectos para combatirlo se puede hacer con una combinación de herbicidas con insecticidas en el caso del algodón debes cumplir con las temporadas de erradicación de la soca que se hace de forma aérea y radicular estas fechas son establecidas por el ICA para cumplir la veda y así minimizar los riesgos fitosanitarios del cultivo recuerda preparar tu terreno 30 días previos a la siembra esto evitará la presencia de malezas e insectos en tu cultivo que necesitamos un cultivo libre de plagas y malezas como lo logramos con las cinco herramientas del programa mari no hay cultivo sin semilla usar la mejor semilla es otra de las herramientas clave del programa mari la semilla que usa el agricultor debe ser registrada ante el ICA esto nos garantiza que la semilla tenga un alto porcentaje de germinación esté libre de plagas y enfermedades ayuda a tener un mayor potencial de rendimiento y al final que cosechemos un producto de alta calidad tratada con productos registrados esto proporcionará un periodo de protección a ciertas plagas tempranas del cultivo no usar semilla certificada es tener un cultivo incierto es arriesgar la inversión que necesitamos la mejor semilla como lo logramos con las cinco herramientas del programa mari el refugio es el corazón del programa mari ahora vamos a conocer en qué consiste el refugio y los diferentes esquemas que existen el refugio es primordial para el manejo de resistencia de insectos en colombia por normatividad los agricultores deben sembrar el refugio este consiste en una porción de terreno con el mismo cultivo que pueda ser convencional o transgénico pero que no tenga la característica de resistencia insectos pero cuál es la importancia del refugio es en el refugio donde podemos mantener una población de insectos susceptibles los insectos que adquirieron la resistencia de las proteínas bt pueden aparearse con los del refugio así mantendremos las poblaciones susceptibles en campo existen dos tipos de refugio adyacente y separado en el adyacente se siembra a un costado y en el separado se siembra en un lote a una distancia no mayor de 500 metros recuerden que el refugio no debe ser sembrado con semillas que tengan la característica bt si tú siembras maíz debes destinar un área de un 10% para sembrar tu refugio si tú siembras algodón puedes elegir entre dos esquemas 80 20 o 96 4 recuerda que para todos los esquemas tanto de maíz como algodón no puedes aplicar insecticidas a base de bt para el esquema 96 4 de algodón solamente puedes hacer control de las plagas no objeto de la tecnología y recuerda no puedes hacer control con insecticidas a base de bt ahora te voy a dar recomendaciones importantes para el manejo de tu refugio por normatividad los agricultores de cultivos bt están obligados a sembrar el refugio no se debe mezclar semilla refugio con semilla bt asegúrate de limpiar tu sembradora el refugio y el cultivo bt deben ser sembrados al mismo tiempo el refugio debe tener un manejo adecuado para no eliminar la población susceptible a la proteína bt es importante respetar las proporciones del refugio para cada cultivo que necesitamos sembrar un buen refugio como lo logramos con las cinco herramientas del programa mari sin un monitoreo no podremos tomar decisiones acertadas sobre nuestro cultivo el monitoreo te da información útil sobre tu cultivo para monitorearlo debes recorrerlo las veces que sea necesario durante toda la temporada cubriendo el largo y ancho de tu terreno durante el recorrido el agricultor debe observar y analizar el desarrollo de hojas tallos y frutos así como la presencia de plagas esta información es vital para que tu asesor técnico te indique todas las acciones a seguir por último no olvides que siempre debes rotar tus cultivos esto con el fin de romper el ciclo de las malezas y las plagas recuerda que siempre debes rotar tus cultivos con otro que no tenga la misma proteína que necesitamos un buen monitoreo y la rotación de cultivos como lo logramos con las cinco herramientas del programa mari chocas a cinco